En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Liturgia del domingo 31 de diciembre de 2023. La liturgia está tomada del libro en Eclesiástico, capítulo 13, 3, versos 2 al 6.12, 14. El Salmo 127, dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Y la segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versos 12, 21. Y el Santo Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versos 22, 40. Cuando se cumplieron los días de la purificación según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para entregar la oración, como dice la ley del Señor, un par de tórtolos o dos pichones había entonces en Jerusalén. Un hombre llamado Simeón justo y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Señor que no moría la muerte hasta no conocer al Mesías salvador. Impulsado por el Espíritu Santo fue al templo y cuando entraron con el niño, Jesús sus padres para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, según tu promesa, puedes de cara a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por todo lo que se decía del niño. Simeón los bendicó y dijo a María, su madre, este niño ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción. Una espada te traspasará el alma para que se pongan de manifiesto los pensamientos de Dios de muchos corazones. Había también una profetisa Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Acero, ya muy avanzada en años profeticas. De joven había vivido siete años casada, y luego viuda hasta los ochenta y cuatro. No se apartaba del templo. Día y no se oraba, presentándose en aquel momento, alababa también a Dios. Y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, Jesús y sus padres volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como en días anteriores hablé de lo que fue el Evangelio, de la presencia de Simeón en el templo esperando cuando fueron a presentar al niño. Y también de Ana. Eso fue casualmente el día de ayer. Hablé sobre Ana, la profetisa Ana, que había vivido siete años casada, hasta los ochenta y cuatro años de edad, y así. Y el Santo Evangelio del día veintinueve, viernes veintinueve, es decir, veintinueve y treinta, se habló sobre el Evangelio de hoy domingo treinta y uno. Entonces voy a tomar la reflexión de la primera lectura y de la segunda. Y de la primera lectura, del libro del Eclesiástico. Hermanos, esa lectura es muy hermosa, y qué bueno que nosotros la pudiéramos poner en práctica. La pudiéramos tener siempre en nuestra mente. Escuchar la voz de la mamá. Yo resumiría esa lectura así, escuchar la voz de la mamá. Ser obediente a la mamá. Ser respetuoso con la mamá. El hombre, la mujer, que es respetuoso con su papá, con su mamá, recibe grandes bendiciones de Dios. El que es respetuoso con su padre, el día que ora, Dios lo escucha. El día que Dios, que él le perdona, le pide perdón a Dios por sus pecados, él lo perdona. Y le concede todos los deseos de su corazón, largos años. Cuando cuida de esos viejitos, que están bien chochitos, que están bien chuchumecos, también él los bendice y sabe recompensar. Es decir, estamos amarrados por todos lados para defender y estar ahí siempre presente con papá y mamá. De acompañarlos, de caminar siempre con ellos. De hacer que Dios permanezca en nosotros. y que este mensaje sea el que nos lleve a nosotros a saber respetar a esos seres queridos. Por nada el mundo, causemosle llanto a papá y mamá. Jamás de los camas. Porque nos dice que aquel que hace llorar a un padre y a una madre, sus cimientos le son destruidos. Es decir, es la maldición más grande que le puede llegar a una persona. Si tú quieres ser bendecido por Dios, hazlo reír. Hazlo sentir bien. Regocíjate con papá y mamá. Y haz que ellos siempre estén contigo. Que día tras día puedas y podamos cumplirle a ellos que son los seres más preciados del mundo entero. En la segunda lectura del apóstol Pablo a los Colosseños nos habla de unos valores y entonces dice hermanos como elegido de Dios santo y amado revístanse de compasión. De compasión entrañable. Es decir, que seamos personas que escuchen a los demás y sepamos darle siempre una voz de aliento, de fortaleza. De bondad. Que seamos generosos y bondadosos con los demás cuando ellos necesitan de nosotros. De humildad. Entre más humilde y sencilla seamos como María y como su Hijo Jesucristo. Más grandes son los beneficios y las bendiciones que podemos recibir de él. Mansedumbre. De nada debemos enojar. Ser mansos y humildes de corazón. De paciencia. Ay, ay, ay. Este sí que nos hace falta. estamos llenos de intolerancia, de impaciencia. Somos impacientes hasta con papá y mamá. que nos sepamos sobrellevar mutuamente, que tengamos una buena relación, buena comunicación, buen trato. Que nos perdonemos los unos a los otros cuando alguien tenga una queja contra otro. acerquemos a esa persona y le pedimos perdón. Y esa otra persona debe darnos también el perdón. Así que vivamos en el amor de Cristo. Cuando celebramos en este día la Sagrada Familia, que estos valores nosotros los podamos vivir en familia. son los valores que deben caracterizar a toda familia. A todo núcleo familiar. Que no hayan divisiones, que no hayan guerras, que no haya nada que perturbe el vivir y el sentir de cada uno de nosotros. Que la paz del Señor sea que habite y radie en nuestra mente y corazón. que esta fiesta de la Sagrada Familia sea la fiesta de mi familia, de mi hogar. Y le podamos decir al Señor aquí estoy para hacer tu voluntad. Dios Padre de bondad y misericordia derrama tu gracia de bendición y sanación a todos nuestros hermanos enfermos. Y te pido Padre que a todos los que en este día tú les estás regalando un año más de vida bendíselo y santifícalo. Y a los que hemos participado de este espacio espiritual matinal Despertar con Dios despiértanos con tu santa bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos un abrazo grande bendiciones.